Entonces imagínate que con tu ex vas a andar caminando por esos lugares Siempre has mandado el carro o siempre te andaba en moto Y ahora es que mira tienes que tener paciencia Yo te lo he dicho que no hagas eso de andar este... Recordando los viejos tiempos mira ahorita vos tienes que pensar que yo en mi felicidad Es que estabas más feliz con tu ex, tenía dinero, tenía trabajo Pero el dinero no lo es todo en la vida Anita Imagínate que si tenía dinero, trabajo y fue buen físico también No vamos a decir que no, pero ponerte a pensar que era amargado, siempre era amargado Que vos lo mirabas así, yo no lo miraba amargado Él incluso hasta te apoyaba en la carrera que estás sacando Te daba dinero, te daba la mensualidad, te daba para que no te hubieras corta de dinero Pues si pero ahora Dios va a proveer, vos que te preocupas por eso Ya vas a ver, deberías de buscarte a alguien como tu ex o por lo menos regresar con tu ex No Anita, no voy a regresar con ese hombre porque yo estoy enamorada de otro hombre Yo no sé que le he visto a ese bueno para nada Es que mira, pues no es que yo esté ya de... O si, o si de verdad tiene un buen trabajo y gana bastante No, pero se rebusca mucho, o sea, no tiene un buen trabajo pero trabaja de muchas cosas Entonces este... Una cosa es que tenga un buen trabajo Es un buen luchador Tienes que buscar a alguien que tenga bastantes ingresos Que no vayas a andar limitada Que te va a decir, ay, ahora sí te voy a parar esto pero mañana no Tienes que buscar a tu hombre que te saque el pie del lodo No que me te viniste a buscar uno peor Mira pues, vamos a conocerlo, mira, primero date la oportunidad ¿Cómo quieres que me dé la oportunidad de conocer ese bueno para nada? ¿Cómo quieres entrar en razón? Es que mira, ya está... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Todo bien, todo bien Ya van para Andeosbaldo, ¿no? ¡Ah! Otro que me la cuenta Ojalá... Ojalá si fuera No... Con la noticia de que ya no está con él Ah, ahora tiene un nuevo novio Y peor que no tiene ni siquiera buen trabajo Es que vos... Ay, Anita Ve aquí... Esa vi en la colonia, ponete a pensar que ya lo contaste Ya está viendo cómo es Viste que nosotros cuándo íbamos a andar por estas calles aquí No, si es que eso me admiró Porque, o sea, siempre las mandaba en carro O sea, o sea... Siempre estaba pendiente de ustedes, pues Pero como ya ven E incluso, o sea, tiene un buen trabajo O sea, él es jefe de no sé cuánto Pues sí, pero ustedes entiendan que eso ya se acabó Eso ya no puede ser Mira, yo... Oíme bien Y dime si no estoy en lo correcto Está bueno que lo haya dejado Está bueno, donífico Pero puede ser que tuviera nada Que no tuviera nada Pero es que ustedes entiendan que uno puede... Se trata de mejorar tu futuro Sí, por eso Imagínate que ella estudiando una carrera El otro le ayudaba con la mensualidad de la carrera Y este que tenga Pero el otro también me andaba viendo la cara ¿Y ustedes qué querían? Que yo fuera la comida de la colonia ¿Y cómo querían? Que no te anduviera viendo la cara con la aquí para abajo ¿O qué? Yo nunca le vi una... Yo nunca le vi una jugada a él Pues porque ustedes no veían Pero yo sí me daba cuenta de todas las cositas que él andaba haciendo Incluso él a mí me ha... Me ha... Me ha... Te ha ayudado tanto como no, te imaginas Sí... Y él a mí también me ayudó No, por eso Pues sí... Por eso O sea... Entonces, ¿de qué te preocupaste? Él no merecía que le hicieras eso Sí, que yo le... Sí, que lo dejara No es que él me hizo a mí Sino que yo le hice a él Por alguien que no tiene nada No... Demasiado Pero mira Vos que... Vos que son hombre Me vas a comprender Vaya Vos Si tuvieras una mujer Buena Sincera Honesta Que tal vez Pues como dice Anita No tuviera dinero Pero si tuvieras una que fuera bonita Arregladita Y todo eso Pero que no te hiciera nada ¿Con cuál te fueras? Que no te hiciera nada de oficio Ni de comer Y de todas esas cuestiones ¿Con cuál te fueras? No es que no estamos hablando de hacer cuestiones Estamos hablando de dinero ¿Eh? Plata Billuyo Money Money Y si tuvieras una mujer Que tuviera dinero Y te viera de menos Porque tiene dinero Te viera de menos a vos ¿Te gustarás? O sea que te miraba de menos ¿Vas a decir? Sí Como te va a ver de menos Lo grande de Ramos Que le mandaba de Rosa No mandaba a pie Te pagaba tus cosas O sea que eso es perder de menos Bien arregladita Imagínate que ahora con un shortcito de a dos por cinco ¿No? ¿Pero y qué tiene? Y aquel tiempo Ah no Solo de Shane O lo de Shane Ah mira Vámonos venite Vámonos Ya 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 ustedes ya no lo pueden Venite vamos Uno le queda consejo No lo quiere entender Espérame Que barbaridad También que debería junto Hola Hola mamá ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien cariñense Eh muy bien Mira te presenta mi amiga Anita Mucho gusto Anita Anita El de Wilfredo Este Pues mira que dice ella Que ella está ansiosa de conocerte Que porque tiene muchos ánimos Ay si En serio Eso me nota No pues espero que nos llevemos bien Y que Mira que yo la quiero mucho Y por eso te la quería presentar Porque es una amiga de mi infancia Desde mi infancia Ah Está bien amor Espero que cae cosas como que No vamos a compartir Yo voy a sentir eso ¿Pero por qué? Yo quizás me abriera No mira No mira Mira A él le gusta A él le gusta jugar pelota igual que a vos Ajá Y yo estaba pensando irla a ver a los partidos ¿Podrías ir vos conmigo también? No No Es que era lejísimo la cancha Ajá No hay a pie no ¿Entonces tú podríamos ir? ¿Entonces tú? ¿Tienes carro? ¿Moto? ¿Moto? Pero Pero algún día va a tener Anita Te digo que él es un muchacho bien rebuscador Tienes que entender vos eso Yo estoy trabajando en este 2020 Mira Contale mi amor Contale todos los trabajos que haces No pues yo puedo A mí un tío me enseñó que está allá en Estados Unidos ¿Verdad? Me enseñó fontanería Electricista Albañil Cerajero Fontanero ¿Qué hombre vas a ver todo eso? De todo un poco Cartillería Una cosa es que lo sepa Y otra cosa es que trabaje Y estoy sacando provecho, dinero Todo lo que estoy hablando Pero eso es que él Lo va a acercar no temprano Acordate que las oportunidades A veces no llegan de la noche a la mañana Pero miren Pasemos a otro día Te vamos a seguir contando de lo que sé Vamos Venite Pasa Pues mira Entonces eso teníamos planeado nosotros Para darte de comer hoy y el almuerzo Fíjate Ahora que me estás acordando del almuerzo Yo me acuerdo cuando Pardo nos llegó a comer al lado Que comida tan rica allá Y me acuerdo cuando te dio aquel ramo de rosas así El gran peluchón Y la cadenita de oro que le hiciste hasta el interior Ay se me perdió Ay se me perdió Pero mira Pues Yo no entiendo ¿Por qué? No deberíamos de estar mejor con Osvaldo Que a ti Era mejor la vida Éramos mejor ¿Quién es Osvaldo? Teníamos más cosas Salíamos más Sí No andábamos caminando Sí pero Él nos trataba mejor Sí pero ya te dije que olvides a Osvaldo Osvaldo ya no está Y no voy a regresar con él Y ya Osvaldo es mi ex Ay no Qué barbaridad Qué barbaridad Es que yo no No hayas ni como hacerte entrar en razón Pero mira Que te veías mejor con él Pero te van a gustar también los frijolitos blancos Hombre Vos que te veías Eso nunca lo he comido Y yo como Osvaldo estoy segura que hubiera salido con él Que me van a andar ofreciendo eso de comer Con el solo carnita Camaroncito Pescarito Frito A la orilla de la playa En el lago Pero mira pues Él es muy buena persona además Con todo su nobleza Y su corazón te está invitando a comer con nosotros Y aparte de todo eso mira Va a haber coca Coca Cuando Osvaldo compraba vino Champaña Pero mira pues ya te dije que olvides a Osvaldo Por favor mira date la oportunidad de conocerlo Como te dijo mira Él es un buen hombre Trabaja bastante Y él es un hombre que trata bien a las personas ¿Cuánto gana mensualmente? ¿Yo? ¿Sí? Pues a veces 150 A veces 200 Ah Está bien de verdad Vaya Pero no es un bueno para nada Osvaldo gana 800 dólares mensuales 400 Que no sé nada ¿Y qué pasa? Ahora ya no vas a poder ir Pero mira pues mira Ya te dije ya que dejes eso por favor Porque mira Osvaldo vos no sabes lo que hizo verdad ¿Y qué te había hecho si le trataba como una princesa? Como una princesa Solo le faltó ponerte una corona nada más Como una princesa Pues sabes como me trataba Te lo voy a decir ahorita Mira yo con ella Platique yo de esa situación Y entonces por eso yo decidí darme una oportunidad Porque él Ahora que va a inventar Es un buen hombre Y si sabe como tratar a las mujeres Mira aparte de todo eso Mira Osvaldo un día nosotros estábamos En la mesa de la casa de él Con la familia de él Almorzando Y mira sabes que me dijo Me dijo En plena comida con toda la gente Y eso no se lo hace a nadie Vos sabes que no Me dijo Si no fuera por mi Vos no fueras nada de lo que son Me dijo Vos me dijo No tienes nada sin mi Y yo soy todo para vos Me dijo Sin mi no comés No vienes a respirar Ponete a pensar Que me va a andar diciendo Enfrente de todo el mundo Aparte me dijo Si yo no te hubiera impulsado A hacer esa carrera No la estuvieras haciendo Me dijo Y me dijo Y me sacó en cara todo Anita Me sacó en cara los zapatos El gran ramo que me dijiste Y sabes que lo que hice Todo lo que él me dio La cadenita que me estás preguntando Lo fui a tirar Que se lo comiera Porque mira Estábamos enfrente de la mamá Del papá Y aparte de todo eso Estaba a punto de llegar mi mamá Y quería que yo le enseñara Como él me trataba Y eso Entonces mira Él no es así Él es un hombre diferente Mira, es un hombre que me trata muy bien Ay, ahorita Porque comienza Pero ya después ya van a ver Aparte de que no gana bien Te va a poner los cachos Y yo para mí también lo hizo Pero bueno Te daba dinero Te daba lujitos Te daba regalitos Saliditas Mire, yo sé Se equivocaba Mire, yo sé Y entiendo Pero es con la clase de hombres Que usted anda O sea O ha conocido No todos somos iguales No todas las mujeres son buenas Ni todos los hombres tampoco Todos tenemos un pequeño defecto Sí, pero no tenía dinero Sí Pero tenía más defectos Y además el dinero no Mire, de que le sirve Que alguien tenga dinero Si hasta para comprarse un pintalaje Se lo va a sacar en casa Ajá Ni mucho menos Ni mucho menos de andarlos Haciendo sentir mal Porque créanme que Yo tengo una hermana Y mire, yo la he visto sufrir Bastante veces Y yo digo Como voy a ser una clase de hombre Así Si me duele ver a mi hermana mal O a mi mamá Que alguien me la vaya a tratar mal Entiende Sabe como me siento Ponerte a pensar Que el dinero no es todo en la vida Mire, yo a ella la quiero cuidar Y de verdad Se lo digo Con ella me veo toda una vida ¿Ves? Porque, o sea Yo soy de esos hombres Que valoran las oportunidades Y aparte de todo eso Me trata bien Anita Y mira Ya casi voy a terminar la carrera Si es cierto Que como vos decís Este, ahorita necesito dinero Pero Dios va a proveer Como te digo Y aparte de todo eso Cuando ya termine la carrera Pues ya voy a ganar yo Mi propio dinero Exacto Y voy a ganar mejor que Osvaldo Quizás Y por mi misma Bueno este Esta bien pues Si Vos lo decís Si te sentís bien así pues No me toca nada más Que apoyarte Y que lo conozcas Y le den su oportunidad Y veas que el noble Y el gran corazón que tiene Y aparte de todo eso A mi me encantaría que te llevas Y estará súper bien con él Porque sabes como te quiero Y pues lo aprecio a él también Vamos a hacer un esfuercito Vamos a hacer la comida Venite Vamos Te agarro el gallo mi amor Para mi locana